La camioneta, el patrón Bichito de luz, vamos a llegar Bichito de luz, bichito de luz Ah, estás a joder con bichito de luz Claro, desde que me agarró esa luz No sé qué, no sé qué era Soy el bichito de luz Oh, qué cosa, el campo Encima te bautizo Bichito de luz, qué desgracia Ya van a ver, ya van a ver Pero hoy va a cambiar el cuento No van a empezar a llamar con el nombre Y con el apellido también, así como el patrón A partir de hoy voy a ser Julio Menéndez Salvador de los campos O Julio Menéndez, héroe Así solito, así solito, mejor Héroe Héroe Che, bichito de luz ¿Vos sabés quién es Julio Menéndez? Aunque bichito de luz Fuena bien Fuena lindo Porque en el campo se nace todo terreno Fue Ranger Motor Powerstroke 2.8 litros ¿Vos sabés quién es Julio Menéndez? ¿Vos sabés quién es Julio Menéndez? Gracias.